Expo Comunica, todo lo que necesitas saber del sector floricultor. Con el apoyo de la Cámara de Industrias de Pichincha, participamos de una mesa de trabajo que incluyó autoridades de gobierno, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, la Comandancia de la Primera División de las Fuerzas Armadas, el Instituto Geofísico y varios actores comunitarios productivos sobre la actividad del volcán Cotopaxi. Se llegaron a varios acuerdos. Se creará el Comité Nacional Consultivo de Riesgos para tomar acciones inmediatas. Solicitamos del gobierno declarar el estado de emergencia en las provincias afectadas por el volcán. El Comité Consultivo de Riesgos trabajará con el Instituto Geofísico, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, la Academia, los GATS y otras instituciones para hacer un análisis técnico y científico de la actividad del volcán. Los delegados de la CIP participarán en la Mesa 6 del COE Nacional. Los gremios y cámaras contribuirán con una comunicación efectiva y oficial del Instituto Geofísico, que se podrá monitorear en tiempo real a través de su página web. Se solicitarán a las empresas y comunidades activar sus protocolos de emergencia y evacuación. Para mayor información, contáctate con candis.roca.expoflores.com Como es de su conocimiento, el uso y consumo de los nitratos y peróxidos son substancias químicas sujetas a control. Según el Acuerdo Ministerial 194, es obligación de las empresas importadoras del producto y toda su cadena de valor solicitar el registro y autorización de importación, comercialización, distribución y consumo en la plataforma 5AR del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Con el apoyo de la Dirección de Control de Armas del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas y la Escuela de Floricultura, realizamos la primera capacitación con la participación de más de 100 empresas sobre el uso y registro como consumidores finales y la responsabilidad que origina el uso de estos productos a las fincas. Estaremos pendientes del avance de este proceso. Recuerden que es importante ingresar la información en la jurisdicción correspondiente donde se desarrolla cada actividad. Estén atentos a una nueva fecha de capacitación. Para más detalles, comunícate con el equipo gremial a info.expoflores.com. Con el objetivo de analizar más espacios para incrementar el volumen de carga aérea y fomentar el comercio en el país, realizamos una visita técnica junto con el Ministerio de Producción, SENAE y Kiport, al Terminal de Carga Internacional del Aeropuerto Mariscal Sucre. Es fundamental la participación de nuestro sector y el trabajo articulado con otras instituciones para generar nuevas medidas para fomentar el comercio internacional. Noticias breves. En la temporada de San Valentín exigió un incremento del 5.54% en volumen de toneladas exportadas. Sin embargo, las encuestas realizadas marcaron un 3% a la baja en precios. El servicio de apoyo logístico de Expo Flores se incrementó en esta temporada y apoyó en el proceso de descarga de cajas y estará presente también en esta temporada de Mojerusa. La Brigada de Apoyo Logístico funcionó muy bien en cuanto a ayuda para descarga de las cajas y facilitar el tiempo de descarga de los camiones. Me parece una excelente iniciativa de Expo Flores en apoyo a sus socios y en apoyo a la temporada. La carga fluyó. Los otros años había sido muy complicado en la agencia. Este año no hubo tal. Tuvimos toda la colaboración. Se notó la diferencia con las otras agencias que no había este apoyo de Expo Flores. Expo Flores en medios. Les compartimos varias entrevistas en medios de comunicación sobre el desarrollo de la temporada de San Valentín de nuestro sector. En un inicio el Valentín tenía precios muy malos. Luego vino una presión fuerte ya de la parte intermediaria a comprar mucho y eso volvió a subir los precios. Pero si tú coges el conjunto de la primera parte del Valentín y la segunda parte del Valentín, los precios estuvieron casi un 3-4% a la baja. Junto a la Federación Ecuatoriana de Exportadores mantuvimos una reunión con el senador de Estado de Florida, Marco Rubio, y la embajadora de Ecuador en Estados Unidos, Ivón Baki, en la que hablamos sobre la importancia de fortalecer las relaciones comerciales bilaterales, los pasos necesarios para llegar a un acuerdo comercial, el impulsar un programa con la ATPDA y la renovación del Sistema Generalizado de Preferencias. Si tienes más noticias que compartir, escribe a comunicación arroba expoflores.com. ¡Hasta la próxima!